Con una feria saludable, alumnos de la Escuela Rural Puente Colmo de Concon aprendieron a llevar una vida sana y comer de forma nutritiva. La Municipalidad ha implementado un plan de acción para evitar la obesidad en la comuna. Con el objetivo de enseñar en forma práctica cómo seguir estilos de vida sana, se realizó la segunda feria saludable en la Escuela Puente Colmo de la Comuna de Concon. Una iniciativa de Junaev que gracias al apoyo de la Municipalidad y la ayuda de la comunidad educativa, permitió que los niños de esta escuela básica y prebásica tuvieran una jornada entretenida en donde disfrutaron de diversos platos ricos y nutritivos en una decena de puestos de comida. ¿Qué aprendiste el día de hoy acá en esta feria? Sobre todo las cosas que son saludables. A ver, ¿qué más? ¿Cuáles son las cosas que más te gustan a ti? ¿La fruta, la leche? La leche y las frutas. Me gustan las peras, las manzanas, las naranjas. En realidad me gustan las frutas. Para evitar enfermedades como la hipertensión y la diabetes, que pueden aparecer debido a índices de obesidad, además se contó con la presencia de un especialista del CESFAM de la Comuna, quien explicó a los presentes cómo armar una colación variada durante la semana, respetando la cantidad de calorías y proteínas que deben consumir un niño de acuerdo a su edad. La idea es dar a conocer cuáles son las formas más adecuadas de entregar una colación a sus niños, acorde a la edad también y a la actividad física que ellos realizan. Cambiar malos hábitos nutricionales, así como también incentivar la actividad física desde temprana edad, no es fácil. Trabajo, algo que desde hace un tiempo ha llevado adelante la Municipalidad de Concon, instalando maquinaria de ejercicios en plazas públicas y apoyando iniciativas como la de la única escuela rural de la comuna. Hemos ido potenciando la actividad física, nosotros por ejemplo con las máquinas que fueron entregadas por la Municipalidad de Concon. No es fácil cambiar los hábitos, no es fácil introducir estas nuevas fórmulas de vida, pero para eso estamos trabajando, por ejemplo, en la gran mayoría de las plazas de hoy día de Concon, en nuestro borde costero, están instaladas las máquinas de ejercicio. Después de comer brochetas de fruta, sándwich de pan integral con verduras, jugos naturales y diversos productos lácteos, los pequeños de la Escuela Puente Colmo volvieron con una nueva enseñanza a su jornada escolar. Comer en forma rica y nutritiva, además de mejorar hábitos de vida, incentivando la actividad física desde temprana edad al interior del núcleo familiar.